ah ahorita me encuentro en brinjus donde están entregando estos stickers donde la parada de bote están entregando estos stickers que dice ese equipo se pertenece a guyana pero como yo como venezolano lo voy a votar bueno ahorita estoy en este lugar que dice guyana election con el uso tengo los stickers me pregunta es si le entreguen estos stickers un guyanese a un venezolano de quien pertenecerá al ese equipo se lo están entregando un venezolano encontré una papelera ya lo voy a votar y me quedo con esto porque mi mapa incluye el ese equipo se empaló ya es venezuela pilón venezuela ese equipo es venezuela se empaló ya es venezuela pilón venezuela ese equipo es venezuela